Te cuento otra historia, otro caso, igual pasó en la gran plaza. Había una persona, era un señor, que se sentaba, no te miento, seis horas diarias. Es que hay que disfrutar, si vas a comer una galleta hay que disfrutar de poco a poco. Teníamos tres mesitas y cada mesita tenía tres sillas y eran esos tiempos donde la gente decía no hay más sillas, no hay más sillas y nosotros nos enloquecíamos porque era muy chiquito el lugar y esta persona venía seis horas pero yo no me había dado cuenta porque igual que tú era por diferentes turnos hasta que como no sé cómo empecé a caer en la cuenta y le pregunté a una de las chicas y me decía sí, se viene aquí más o menos como desde las dos de la tarde y no se va y nosotros teníamos café rellenable y le digo pero Claudia además me dice como que me empieza a tirar los perros y a enamorisquear y dije no, 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 olvídate. Entonces me acerqué una noche a él y le dije me cae usted requete bien y le agradezco mucho la lealtad. ¿Qué quiere decir me cae re mal? No, 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 me cae usted requete bien. Siempre, cada vez que voy a decir algo desagradable digo me cae ese requete bien pero no vamos a poder permitirle que ocupe la mesa por más de una hora. Así, esta persona se me quedó viendo así como que no puedo creer lo que me estás diciendo porque yo soy el cliente y estoy consumiendo solamente que está mal en ese pensamiento porque no estaba consumiendo más que un café y estaba previniendo que la gente que sí quería sentarse a consumir pues solamente tuviera dos sillas, dos mesas y no más para permitir que más gente ocupe el lugar y sí me contestó y me dijo pero es que yo estoy consumiendo, yo soy un cliente y se lo aprecio muchísimo pero solamente podemos dejar que se quede más o menos una hora porque por el café que consume nosotros necesitamos darle rotación a estas mesas y estoy segura de que me entiende y él agarró sus cosas, no me dijo nada, creo que me estaba tratando de decir no lo entiendo, no estoy de acuerdo, quiero que me dejes aquí seis horas para que yo tome mi café y yo admire a las muchachas. Sí, entonces, pero simplemente se fue, hubo otro y no, regresó y nada pasó, hubo otra persona, otra persona, un señor ya mayor que igual iban a morisquear a las chavas y así como madre salgo daba la cara y le decía, perdón, pero le voy a decir una cosa, no puede regresar aquí. Esto, esto yo se lo vi hacer a mi jefa en Canadá y la verdad fue también una experiencia que me quitó esa virginidad de pensar no le puedo decir que no a mi cliente. Pero lo que pasa es que como no todos son tus clientes, sino unos son usuarios y unos clientes, pues empiezas a ver otras maneras de ver las cosas. Nosotros en Canadá, en esta panadería, una Maxis se llamaba en Vancouver y era súper, súper famosa y estaba ocupada todo el tiempo, fue una escuela maravillosa para mí. Pero había una señora que llegaba todas las tardes y empezaba a ver los panes y decía, este lo probé la otra vez y estaba malo y este estaba en las cuatro. ¿Qué va a llevar? Le decía la persona de junto. No, ese no sale tan bueno, hay otra panadería aquí dentro de cuatro cuadras que está mejor. Y así atacaba todo el tiempo y nos traía enloquecidas. Entonces le dijimos a la jefa, aquella Helen Redpath, que te conté hace algunos podcasts, y dijo Helen, bueno, ustedes me avisan cuando la señora llegue y yo salgo. Y de repente una tarde estábamos todas ajetreadas cuando se acerca la señora, venía en su bicicleta, me acuerdo muy bien, la estacionaba en la puerta y entraba, hacernos la vida miserable. Y fuimos corriendo, Helen, ahí está aquí la doña. Y sale Helen toda divina, como una dama con su mandil toda preciosa, y le dice a la señora, disculpe, pero no podemos recibirle aquí llamas. Your business is not welcome anymore. No sé cómo traducir eso, pero era, o sea, su compra o lo que consume aquí no será recibido llamas. No le dio porque es usted un olor de cabeza, porque nos cae mal, o si usted cambia. No, simplemente le dijo eso. Y yo, con la boca abierta, nunca había visto algo así. O sea, fue un shock para mí. La señora, obviamente, se molestó. Esto es lo clave, que todos nuestros empleados y nosotros tememos eso. Es que se va a molestar. Sí, se va a molestar. Cuenta con eso. No le va a gustar. Pero, ¿y qué? Ni modos. No está siendo grosera, está siendo realista. La señora se fue y jamás nos volvió a molestar. Y fue una grandísima lección. Lo único que hay que hacer es darnos nuestro lugar y decirle a la gente, aquí no puedes actuar así. Se puede. Lo debemos de hacer. Perfecto. Perfecto.